Con el sonido del guamo, caracol que usaban los aborígenes de esta zona para comunicarse, inició en Guantánamo la gala artística en homenaje al aniversario 59 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. En el espectáculo con sede en el Teatro Guaso de esta ciudad oriental, estuvo presente lo más genuino de la cultura guantanamera, como el Kiribat de Baracoa, el Nengón de Mías y el legendario Changuí Guantánamo. Otros destacados exponentes de la cultura local, como las compañías Bararrumba, Danza Libre y el ballet folclórico Babul, expusieron las tradiciones musico-bailables que caracterizan a este territorio cuna de grandes personalidades como el poeta Regino Eladio Boti. Precisamente del bardo se escucharon en la gala algunos de sus más destacados poemas como Guantánamo, Hermandad y Babul, a cargo del trovador Josué Oliva y los actores Ileana Díaz, Tomás Pantoja y Maruja Chivas. ¡Babul! ¡Babul! Los coros voz-tempo, andares, voces masculinas, el trío de flautas, sonos en Sembel y el quinteto La Luz, también se insertaron en el recorrido musical de Marcada, Cubania. Un momento muy conmovedor fue cuando todos los artistas se unieron en el escenario para despedir esta gala con el Guararey de Pastora, tema musical que ya es leyenda en esta tierra. ¡Babul! Llega así este regalo del pueblo de Guantánamo a los héroes del Moncada. Yanela González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.